Música Y vamos a hacer una debate conversando con el ingeniero Mayovanex Escoto. César dejó un interrogante muy interesante antes de irnos a la pausa, que es aquel profesional que desea tener su vivienda, es una persona de clase media y quiere saber si puede entrar dentro de los programas que está trabajando el INVI para acceder a ellos. Y si hay algunos, por ejemplo, en el distrito. Bueno, estamos programando justamente, César, aquí en la zona de Arroyo Hondo, ya tenemos una zona vista donde vamos a preparar un proyecto a través del FIDEICOMISO justamente para clase media. De forma tal de que la clase media también tenga su espacio y pueda beneficiarse también de lo que es el bono financiero o el bono y tevis, y así también sienta el apoyo del gobierno, no solamente en la clase baja, sino también en la clase media profesional que necesita su vivienda, como todo profesional. Estamos hablando de soluciones más o menos de qué precio en un proyecto de esa naturaleza. Siempre tiene, para poder entrar en el FIDEICOMISO, tiene que estar con un tope de 2.4 millones de pesos. Ok, de 2.4, bueno, perfecto. No, no, excelente, excelente, maravilloso, maravilloso. Solamente tendrán ese proyecto, o sea, solamente ese lo han visto. No, estamos buscando, porque el gran problema que tenemos en el Distrito Nacional es que no hay terreno. No hay terreno. Entonces, el terreno que aparece es prácticamente para hacer una torre, porque tiene que comprar una casa, demolerla y hacer una torre. Entonces, si hace una torre, el costo por unidad es muy alto, entonces no va a ser viable para que sea de bajo costo. No califica entonces para el FIDEICOMISO. No califica. Sería un proyecto normal que hacen los constructores tradicionales. Usted nos mencionaba fuera de cámara sobre los proyectos que se están trabajando y que se van a trabajar en las cañitas, tanto en las cañitas de Azoa como en las cañitas aquí en el Distrito Nacional. Como en las cañitas de Azoa fue una visita sorpresa que le pidieron al señor presidente que le ayudara a reparar unas cuantas viviendas. El señor presidente está haciendo un trabajo hermosísimo en esa loma que están reforestando con café, con aguacate, toda la loma. Y entonces los comunitarios le pidieron al presidente que muy bien, ellos van a sembrar y van a trabajar, pero que sus casas cuando llueve se están mojando, tienen problemas, es una zona muy fría y que están pasando mucho frío de noche. Y entonces el señor presidente dio instrucciones y fuimos en auxilio y estamos reparando cerca de unas 300 viviendas allá arriba en las lomas de las cañitas de Azo. Eso es por padre de las casas. Eso es casi llegando a Constanza, para que tenga una idea, por allá arriba. Y en las cañitas de aquí, de Santo Domingo, fuimos e hicimos la evaluación junto con otras instituciones como la CAS y presentamos las soluciones de las reparaciones de todas esas viviendas y se las presentamos ya a la presidencia, ya de José Ramón Peralta, y estamos esperando nada más el visto bueno de ellos para iniciar inmediatamente los trabajos. ¿Y Daniel? Es decir, ingeniero, que con todos estos proyectos que ustedes realizan dignifican la vida de miles de dominicanos y dominicanas. Así es. Y no solamente que la dignificación, como dice el lema del límite, que es un techo digno para la gente, sino también que nos vamos desde el punto de vista de la salud. Porque cuando tú le reparas una casa a una señora que vivía con rata, con cucarachas, con situaciones bien difíciles, realmente la salud mejora. Su condición cambia, hasta su ánimo de enfrentar a la vida cambia realmente porque se siente más contento, más humano. Eso es indiscutible y una muestra de eso es la nueva barquita, solamente para mencionar un ejemplo. Sin embargo, surge una interrogante, porque esos planes pudieran, esos planes, los que usted ha dicho y los que tienen en carpeta, pudieran entrar en situación de conflicto con la realidad municipal. Las alcaldías, que muchas veces tienen las potestades de los terrenos, de esos lugares, y quizás ustedes pueden haber visto algo que puede ser factible, y no sé cómo ustedes se están haciendo para poder llegar a un entendimiento y sobre todo una viabilidad con las diferentes alcaldías. Todo lo contrario, lo que estamos haciendo es alianza estratégica con todas las alcaldías. Tenemos trabajos con las alcaldías que hacemos el trabajo combinado. Por ejemplo, ahora cuando la tormenta, nosotros buscábamos las alcaldías y llevábamos los materiales y ellos nos ayudaban a transportarlos. Bueno, pero ahí había una situación de emergencia. Sí, pero también pasa con las necesidades. Los que más tienen presión para que el gobierno vaya en auxilio son los alcaldes, porque la población es la primera autoridad, es el alcalde. Entonces, la presión que recibe un alcalde de que le repare la casa, de que le haga su casa, son ellos. Cuando ellos ven que el Estado Dominicano, a través del INVI, va y les repara casa, le estamos quitando presión. Ellos felices. Todos los alcaldes quieren que yo me mude para allá, para su comunidad. Claro, Diana. No, me gustaría que me dijera también que esos servicios, la cantidad de personas global solamente en el Distrito Nacional. Bueno, no te tengo la estadística de toda la historia, si es a la que te refieres. No, digo yo este año. Y crecen todos los días. Crecen todos los días. Este año hemos tocado algunos puntos puntuales con relación a siniestro, o también de algunos casos como artista, que se le piden que le reparen vivienda, como es Moza La Para, por ejemplo, que sus fans le piden que le ayude. Entonces, él se nos acercó a nosotros y nosotros le ayudamos a reparar unas cuantas casas. Igualmente que Raulín, el artista también bachatero, también la gente se le acerca. Y hemos ido en auxilio, igualmente que algunos atletas. Ustedes recuerdan al atleta Nin, que ganó medalla de oro y también pidió que le hicieran su casa a su mamá. Era lo único que pedía y el señor presidente nos dio instrucciones de hacerle su casa. Justamente estamos ya, le tenemos un apartamento listo y le dije, si quiere te hacemos la casa donde vive tu mamá. Y entonces él nos pidió que las condiciones y el barrio no eran lo más adecuado, que él prefiere que sea en otro lugar y justamente estamos trabajando. ¿Cuáles son las metas que tienen ustedes a partir ya de la labor que han estado realizando durante este año, partiendo de que existe una visión desde la presidencia para mejorar la calidad de vida del dominicano con miras hacia el 2020? Mira, a veces es bueno ser eficiente, pero a veces tiene sus cosas malas. El gobierno dominicano ha venido creciendo durante toda la historia de una manera contundente, de forma tal de que hoy en día el gobierno dominicano es considerado en los organismos internacionales como un gobierno que no necesita ayuda. Sí. Y antes, entonces los gobiernos, las organizaciones internacionales le daban a los gobiernos dominicanos una ayuda para hacer vivienda o para reparar vivienda. Pero ahora lo han calificado tan bueno al gobierno de Danilo Medina que ahora, me dice el presidente, que le han quitado, que ahora no le quieren dar ningún apoyo porque ya no califica. No que no califica. Para que vea lo bien que va el gobierno dominicano, que ha crecido durante estos cinco años de una forma que ha sido el mejor gobierno durante todo lo que es América Latina. Entonces eso es bueno porque estamos creciendo, estamos dinamizando la economía, pero es malo porque obviamente para algunas ayudas que siempre llegaba, ahora no van a llegar. Ahora tenemos que nosotros que bajarnos en el presupuesto nacional a colocarnos. Pero por otro lado también es importante ver de que el gobierno de Danilo Medina durante estos cinco años ha venido desarrollando la parte de democratización de forma tal que hoy en día construir una vivienda, reparar una vivienda, licitar una vivienda es mucho más transparente que los años anteriores. Ya no se designa a un ingeniero X para que haga, construya o devarate alguna zona afectada. Todo lo contrario. Es licitado abiertamente, quiere decir que estamos creciendo democráticamente. Eso, el gobierno dominicano tiene ahora el compromiso de invertir más, de colocar más en el presupuesto en la institución de vivienda porque la demanda que se le está pidiendo al señor presidente son cada día mayores. Porque cada vez que el presidente va a una visita sorpresa a darle soluciones en la parte agrícola, en la parte campesina, también viene, surge el tema vivienda. Y ahí entonces hay que colocar ahora en el tema de la visita sorpresa las reparaciones y las construcciones de vivienda. Y eso implica también más esfuerzo y más proyecciones de trabajo que tenemos que contemplar, sobre todo para el próximo año. Ingeniero, en medio segundo y en monosílabos, aunque no me le vaya a dar una cosa a la coordinadora, mire, el nivel de morosidad, ¿cómo ustedes lo manejan? Sí, porque así como yo dije ahorita una cosa dijo la otra, la gente dice no, eso es el Estado. No hay que pagar nada de eso, ¿por qué hay que pagar eso cuarto? Mira, es demasiado alto. El dominicano entiende cuando le tiene un financiamiento de una vivienda del Estado dominicano, es un regalo que le han dado y casi nunca paga. Y lo poco que pagan son aquellos que realmente terminan teniendo su título. Y por eso nosotros estamos haciendo hincapié de que vayan, aprovechen las ofertas que hace el INVI para que tengan su pago, su oferta de pagar un 50% si va a pagar total o un 15% si va a pagar exponencia al día. Pero la verdad que la morosidad es bastante grande, obviamente. No había los servicios adecuados para que un ciudadano de Dajabón o de Pedernales pagara un pasaje de más de 2 mil pesos para venir a la capital a pagar. Entonces hicimos una alianza estratégica con el Banco de Reserva y ahora le estamos diciendo al ciudadano, no, ve al Banco de Reserva, busca tu número de préstamo y paga ya y no tiene que pagar el pasaje. A veces salía más caro el pasaje del traslado aquí que lo que tenía que pagar. 525 pesos en Dajabón para venir de Dajabón a la capital, solamente en pasajes, comida y todo, se es pagar como 4 o 5 meses. Ahora lo están pagando allá y por eso hemos multiplicado los ingresos de forma tal de que estamos en un 150% más en recaudación que cuando yo llegué. Ingeniero, ha sido para nosotros un inmenso placer conversar con usted. Queremos darle las gracias por habernos acompañado a César Duvernay, nuestro comunicador estrella, también muchísimas gracias en nuestro departamento de prensa, Dania Peña y Diana Carreras, una servidora de Humilca Caral. Les invita a que nos sintonicen en otra entrega de Zona Debate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!